Hola Virgo, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love. Virgo, vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Virgo, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Virgo. Vamos a ver, sin más preámbulos, qué está pasando con tus energías. Ok Virgo, en tus energías principales tú tienes la página de bastones. Es una energía muy interesante porque es una energía muy dinámica, muy feliz. Es una energía donde vas a recibir buenas noticias y si estás esperando comunicación de parte de alguien, viene en camino. También puede ser que tú te sientas muy energético, muy apasionado acerca de trabajar en algo. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Esta energía representa el signo de Sagitario por si estás lidiando con uno de esos signos. Veo que has pasado por un proceso donde te has decepcionado mucho, pero vienen cambios. Si todavía estás como en una vibración energética donde hay decepción en tu vida o donde tú sientes que hay personas que en el área laboral te tienen envidia, no quieren que crezcas y ese tipo de cosas, las cosas van a cambiar. Lo que te recomiendan Los Ángeles es que mantengas la paz y la calma. Así es que tenlo muy pendiente, mantén la paz, aléjate de controversias y enfócate en lo que tienes tú que hacer y deja a los demás a un lado. Que veo que vienen cambios muy bonitos para ti. En el área del amor yo veo que hay una situación donde hay indecisión de parte de alguien y esta persona va a comunicarse contigo para empezar algo nuevo o para retomar una relación que ya estaba en pie. Si tú estás soltero, Virgo, es muy probable que conozcas a una persona, pero esta persona muy probablemente la conocerías haciendo algo manual o yendo a algún sitio como un parque y cosas así como algo muy eventual. No veo que sea algo laboral. Vamos a ver qué más. Aquí veo que hay una situación donde tú te sientes como que hay algo familiar que no está funcionando. Puede ser que no te estés llevando bien con tus familiares o amigos y también te sientas solo o no sientas el apoyo que realmente necesitas. También hay una situación donde en el pasado alguien te abandonó de alguna forma u otra. Esto puede ser tu padre o una figura paterna en tu vida. Puede ser también que tengas hijos o una hija o un hijo con una persona que no se haya hecho responsable o que simplemente haya puesto toda la carga en ti. Yo veo que ahora vienen energías dinámicas de cambio. Tienes la energía del sol, lo cual es una energía de ver las cosas más claras, también de sentirte más feliz. Viene una comunicación con mucha alegría para ti y también vienen cambios muy dinámicos. Esta energía representa el signo de Leo y también estamos en la temporada de Leo, lo que quiere decir que en esta temporada tú vas a tener más dinamismo y algún tipo de cambio en tu vida. Aquí veo que hay cosas como que no están bien, hay fuera de balance y te sientes desanimado. También yo veo que vas a triunfar en cuanto a un torno de mentiras o personas que han querido mentirte. Virgo, veo que viene una situación donde vas a tener más unión, te vas a sentir menos solo y viene una unión con una persona. Si estás soltero, prepárate para conocer a alguien que te va a hacer sentir muy feliz y va a haber una unión sí o sí con una alma gemela. Si no estás en una relación con nadie, viene una persona nueva que va a ser como muy compenetrada en tu vida. Si tú estás esperando en alguien, vienen noticias, comunicación y una propuesta de comenzar algo, de restablecer algo o de tener una unión. Veo que el universo quiere derramar bendiciones sobre ti, pero tú tienes que mantener el enfoque de hacia dónde vas. No tener dudas en lo que tú realmente quieres. A veces uno quiere algo, pero duda mucho de que si va a pasar o no y la cuestión, el cuestionamiento te hace retrasar bendiciones. Virgo, aquí veo como que va a haber mucha creatividad y va a haber una situación donde vas a resolver un problema con tu madre. Puede ser que haya habido una situación donde tu madre haya partido a destiempo y no hayas podido estar ahí. O haya una situación de la niñez que no la hayas podido perdonar o expresarte y esté en tu subconsciente. Y veo que esto se va a solucionar. ¿Alguno de ustedes se sienten que su madre le abandonó cuando eran pequeños? Puede ser que tu madre haya tenido que viajar a otro país o haya tenido que trabajar y te haya dejado con alguien más y te haya creado un espacio de un vacío que no entiendes en tu corazón. Pero veo que eso se va a resolver. Vamos a ver, Virgo, qué más sucede contigo. Veo que te sientes como atrapado en algún tipo de situación decepcionante o tú sientes que das un paso hacia adelante y tres hacia atrás. Ahora vas a resurgir y las cosas van a empezar a ir mejor para ti. Prepárate para un gran cambio, un cambio positivo que viene en tu vida, Virgo. Aquí veo como que vas a tener algún tipo de despertar del alma que te va a hacer más fuerte. Esto quiere decir que viene un momento donde tú te vas a sentir drenado. Puede ser deprimido, cansado y un poco confundido. Pero las cosas van a mejorar para ti, es para tu bien, para tu crecimiento espiritual y también para que puedas alcanzar el placer de disfrutar tu vida como debe de ser. Muchos de ustedes no disfrutan su vida porque están muy presionados con su futuro y con qué será del mañana, qué va a pasar, qué voy a hacer, dónde voy a parar, voy a tener mi familia, sí o no y ese tipo de cosas. Aquí veo que la suerte viene a ti. También viene compromiso. Prepárate para estar comprometido. Bueno, alguien te va a pedir matrimonio, una persona lo está pensando o es alguien que retorna a tu vida o vas a conocer la persona con quien vas a tener un compromiso muy bonito. ¿Qué más sucede en la vida de Virgo? Me dice el Arcángel, oh my God, otra vez compromiso. Prepárense para que le pidan compromiso. Hay alguien que se siente muy cargado porque no sabe cómo expresarte su amor o cómo pedirte matrimonio. Así es que si hay una persona donde ha habido altos y bajos, desengaño, problemas, veo que tu vida va a resolucionarse. Y hay alguien que va a pedirte matrimonio. Hay alguien o que conoces que va a ser una gran noticia, una gran entrada en tu vida o vas a tener una persona que va a retornar a tu vida para casarse. Qué bueno, me gusta mucho esa energía. ¿Qué otra cosa sucede con el signo de Virgo? Virgo, aquí veo que las cosas vienen despacio, pero seguro tú sientes como que todo va muy lento. Me dicen que ahora las cosas van a llenarse de excitamiento. Vienen noticias que te van a gustar mucho. Esto puede ser la pedida de matrimonio porque viene una gran victoria. Algo va a ser a tu favor finalmente. Y también yo veo que viene de parte de algún hombre o una persona donde tienes una relación. Una persona con una personalidad muy fuerte. Aquí veo que también tú estás llegando hacia donde tienes que ir. Estás como encaminándote hacia tu destino. Y también veo como que va a ser un honor para esta persona estar contigo. Te va a demostrar lo mucho que te ama. Si no lo hizo anteriormente. Virgo, aquí vengo que vas a encontrar tu poder y también vas a encaminarte a tener prosperidad. Recuerden que la prosperidad no es solamente material. La prosperidad es sentirse feliz, sentirse bien y en paz. También no tener tantas preocupaciones. Veo que hay celebración de compromiso para alguno de ustedes. Y va a ser como algo mágico que va a pasar contigo. Para alguno de ustedes han estado luchando contra viento y marea en una situación donde hay un triángulo amoroso. Y ustedes van a salir vencedores. Viene un gran nuevo comienzo en una relación donde había muchos extremos. Donde las cosas iban muy calientes y luego se enfriaban. O esta persona te demostraba mucho amor. No te soltaba, pero tampoco te tomaba. Ahora va a haber cambios, Virgo. Yo veo que tú vas a poder ver más allá. También tú te vas a sentir muy completo. Tú sientes que alguien tiene la llave de tu corazón y estabas en lo correcto. A pesar de haber sido criticado. Hay mucho deseo entre ustedes. Si conoces a alguien nuevo, esta va a ser la dinámica que vas a tener. Y también alguno de ustedes está luchando contra alguna situación de sobriedad. O dejar algún tipo de hábito que tienen en la vida personal. Veo que ustedes van a lograr como muchas metas. Realmente no saben hacia dónde se dirigen, pero se dirigen hacia el éxito. ¿Qué más sucede con Virgo, Arcángel Miguel? Aquí veo que tú te vas a sentir como celoso de tu éxito. Lo que quiere decir esto es como el Arcángel me muestra una persona que ha tenido muchos tropiezos. Y por fin las cosas van a empezar a ir bien para ti. Y tú te vas a sentir como que tienes que sobrecuidar las cosas. Porque tienes miedo a perderla. No estás acostumbrado a ganar. Y ahora sientes, no quiero perder esto. Esto es muy importante para mí. Yo veo que la suerte viene a tu vida. Viene como una temporada de suerte. Te vas a sentir dichoso. Te vas a sentir feliz. Me gusta mucho esta energía para ti, Virgo. También yo veo como que tu corazón va a empezar a curar. Y vas a curar situaciones familiares. También te vas a sentir más confiado en ti mismo. Más fuerte. Es poderoso, dice el Arcángel. Cuando te sentías frágil, débil y expuesto en el pasado. Aquí veo que hay señales donde tú tienes que seguirla. Y también tienes que dejarte llevar. No trates de controlar las cosas, Virgo. No trates de querer saber todo. Simplemente déjate llevar y déjate bendecir. Aquí veo que hay una situación como si tuviste una relación donde hubo un corte o un corte de comunicación o una separación. Y tú sentías que este es tu alma gemela. Las cosas no están terminadas. Esta persona viene con buenas noticias. También tú vas a sentir como que quieres moverte. Puede ser que quieras mudarte, cambiar de empleo y empezar tu nueva empresa. Algo nuevo vas a hacer porque vas a tener mucha suerte. Y tú sientes la necesidad de cambios. Y estos cambios vienen. El Arcángel quiere que sepa que te va a dar consuelo en tu pena. Si tú te has sentido muy triste, el Arcángel está escuchando y te quiere ayudar. También vas a empezar un nuevo camino con algo que estás esperando. Hay algo que tú sabes y sientes en tu corazón que va a suceder y lo estás esperando. Y vas como a salir de falsedades, de situaciones estancadas. Y vas a empezar a mirar hacia tu futuro, Virgo. Vamos a ver qué más. Hay alguien que tiene problemas con el chakra de la garganta. No puede expresarse mucho porque está muy cargado y siente como desesperación acerca de que el tiempo no pasa o su tiempo divino no llega. Veo que sueltas las cargas y el tiempo tuyo llega. También llega algún tipo de contrato, algo por escrito o puede ser que reciba su mensaje en los medios sociales o por teléfono de una persona amada. Aquí viene para ti. Hay alguien que te conoce para los solteros, que quiere comunicarse contigo para expresarte sentimientos. Y puede ser que conozcas a esta persona desde hace muchos años o cuando estabas en la escuela. Esta persona te encuentra en los medios sociales, se comunica y hay química. Si este es tu caso, vas para matrimonio. Aquí veo que te vas a liberar para tener un gran nuevo amor. Y también va a haber una conversación de corazón a corazón con un alma gemela para alguno de ustedes. Virgo, vamos a ver. Perdón si hablo rápido. El Arcángel va muy, muy rápido con las cosas que me está diciendo. Y no quiero que te la pierdas, Virgo. Vamos a ver qué más sucede contigo que tienes en mente. Aquí veo que tienes en mente tu situación personal. Alguno de ustedes está cuidando a sus hijos o quiere tener familia. También está pensando cortar raíz lo que no le sirve ni tener un nuevo comienzo. Esto puede ser un empleo o hacer cambios en su vida personal. También estás pensando mucho en tu economía. Aquí veo que hay una situación donde estás siendo muy fuerte o tu vida no te ha tocado, no ha sido nada agradable. Quiere decir que tú sientes que tu destino ha sido muy difícil, que siempre hay trabas, que no entiendes el por qué. Y ahora vienen explicaciones para esto. Aquí veo el signo de Leo. También veo el signo de Aries, Acuarios, Géminis, Tauros. Virgo, yo veo que viene una comunicación y una persona muy apasionada, esta persona muy establecida. Para alguno de ustedes esta persona tiene una familia o tenía una familia previamente. Y las cosas van a cambiar entre ustedes. Veo que vienen hacia ti con mucha pasión. El signo de Sagitario aquí aparece. En tus miedos está como que tu vida no cambie, quedarte estancado, ser manipulado nuevamente. Parece que fuiste manipulado en el pasado o usado íntimamente. Y también como que no se haga justicia. Hay algo como que no te salió bien o que tú sientes que ha sido muy injusto en tu vida. Y las cosas ahora se van a regularizar. Lo que sí veo mucho en tus miedos, quedarte estancado, no poder moverte. Y esto no va a ser así. Veo muchos arcanas mayores. Lo que quiere decir es que el destino tuyo está empujado por el universo, no por ti. Y vas a ser como forzado a hacer cambios. Cosas que no vas a poder controlar. Aquí veo el signo de Libra. También veo el signo de Aries. Acuarius. Virgo, veo que vienen cosas muy buenas porque vas a estar muy en tu elemento. También te veo financieramente estable. Alguno de ustedes va a mudarse o va a hacer cambios en su vida o en su casa. Si van a comprar un vehículo o arreglar un vehículo, tengan cuidado porque puede ser que alguien quiere engañarte con algún tipo de presupuesto falso. Así es que mantente con el ojo abierto ahí. Virgo, yo veo que sales de mentiras y de engaños y ahora te diriges al amor. Hay una persona que puede ser que sea tu alma gemela que vas a conocer o que realmente va a volver a tu vida con mucho triunfo y éxito. Esto viene por medio de una comunicación en los medios sociales. Esta persona puede ser que te esté observando o quiera saber si tú le vas a aceptar. Puede ser que te haya engañado en el pasado o haya habido un triángulo amoroso, pero veo mucho éxito. Vamos a ver qué más sucede. Prepárate para compromiso. Alguno de ustedes se dirige a compromiso. Lo siento mucho si arruinan las sorpresas y tienen ya una relación. Alguien te va a pedir matrimonio. Vamos a ver qué más viene para ti, Virgo. Viene algún tipo de contrato o cambio en el área laboral, pero es favorable. Es algo que tú has ambicionado hace mucho tiempo. También viene protección en cuanto a tu área financiera. Te vas a sentir estable y vas a cambiar tu actitud y vas a aprender a saber esperar. Mantén tu vida privada en privado. Te aconseja el Arcángel Miguel. Vamos a ver qué más hay para ti, Virgo. Aquí veo que hay muchas informaciones que vienen hacia ti. Alguno de ustedes va a tener que estudiar algo nuevo o va a tener que orientarse en alguna situación laboral donde van a tener que aprender algo. Aquí veo que tus ángeles te están contestando algo que tú le preguntaste. Arcángel Miguel para Virgo. El Arcángel dice como que te quiere ayudar, que él va a arreglar tu situación y que sigue teniendo tu corazón inocente como siempre lo has tenido. No permitas que nadie te cambie tu forma de ser esencial que tienes. Algunos de ustedes se vieron víctimas de algún tipo de manipulación, decepción, grandes engaños y ahora están como saliendo de ese desastre y su vida se está reorganizando. Vas a dar el primer paso para concluir una situación en tu vida y vas a tener buenas ideas. Si tienes una idea de negocio, hazlo porque estás protegido para ser independiente y para ser estable en el área financiera. Veo que vienen muchas cosas hermosas para ustedes. Virgo, prepárate para buenas noticias. También prepárate para comunicación inesperada. Hay una persona que está observándote hace rato ya en los medios sociales o está muy curioso acerca de ti. Si conoces a alguien nuevo, puede ser que esta relación se lleve a un triunfo, pero lo que sí veo es que sales como un gran bache de vida para tu dirigirte hacia un éxito. Muchas felicidades y prepárate para la buena noticia que va a cambiar tu vida. Felicidades para el compromiso y la pérdida de matrimonio que van a tener algunos de ustedes. Muchas bendiciones y muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.